Si te la sabes, cantala conmigo Es tan fuerte sobre mí Mis manos, mis manos levantaré Y su gloria, y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanado heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Yo no sé si tú lo crees Dilo Está cayendo Su gloria Su gloria sobre mí Sanado heridas Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Y su gloria sobre mí Y su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Están fuerte sobre mí Y su gloria sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria Y su gloria y su gloria y su gloria tocaré Está cayendo 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 Su gloria es a ti Su gloria es a ti Su gloria es a ti Su gloria está aquí, su gloria está aquí Santo es, santo es su nombre